El Espíritu de la Iglesia Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Jesús dijo a los fariseos, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. ¿Hay que practicar esto sin descuidar aquello? Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió, Hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo.